Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar, bueno, como dice la pregunta acá, ¿cuándo llegará el primer Porsche 911 híbrido? Bueno, sus responsables ya están pensando para una fecha y bueno, que un modelo 911 tarde o temprano se va a electrificar es un hecho de que ya se fue aplazando y bueno, aunque parece que ahora sí está cerca y que podría afectar incluso a sus variantes más extremas y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello Bueno, aunque la electrificación se sentó ya en prácticamente cada uno de sus modelos, el Porsche 911 continúa pese a los continuos rumores sin recibir una variante híbrida hasta el momento y bueno, y eso de que la marca automotriz Stuttgart experimentó con ello desde hace ya más de una década cuando en el 2010 usó un 911 GT3 R Hybrid que poseía un sistema KERS debido, basado precisamente en un volante inercio y bueno, ahora se esperaba que esta generación 992 que se estrenó en 2019 fuera la primera en traer a producción una versión híbrida del 911, aunque hasta el momento no se ha visto y bueno, ahora Porsche se atreve a hacer una estimación de cuándo se podría verla porque según uno de los responsables de este modelo podría llegar tal vez dentro de dos años y bueno, esperemos un momento Bueno, estas palabras vienen del mimísimo Frank Masser, quien es el vicepresidente responsable de las líneas 911 y 978 en una entrevista con el medio Motortrend y lo cierto es que la fecha que manejan encaja perfectamente con la idea de ver esta largamente anticipada variante híbrida justo con la llegada del habitual restyling a mitad de ciclo, un 992 TOS que se podría ver ya con una o más versiones electrificadas y bueno pero una vez situados en el tiempo llega la otra pregunta, ¿qué variante sería la que terminarían electrificadas con una mecánica híbrida? Bueno, algo bastante desafiante teniendo en cuenta el tipo de distribución del 911 que deja poco espacio para un motor eléctrico y sobre todo una batería y bueno, porque algunos rumores surgidos durante este año apunta que lejos de destinarse una versión para carrera más o menos terrenal podría estrenarse en los auténticos pata negra de esta línea concretamente en un próximo 911 GT2 RS que incorpora precisamente un sistema híbrido con el que sería capaz de ir más allá de los 700 se ve como potencia aunque la decisión más obvia sería una variante Gran Turismo como el Turbo S en la que suele ser, en la que suele ser, o sea, la que suele apostar más por la potencia un movimiento que sería muy similar al del Cayenne Turbo y Hybrid aunque tampoco se descarta que llegue con alguna variante completamente nueva y bueno lo cierto es que lo que sí está claro es que por el momento la posibilidad de un 911 totalmente eléctrico no está sobre la mesa de la marca automotriz alemana y bueno, para eso dentro de la línea de coches deportivos estará el próximo 978 en un formato algo así familiar, algo más familiar los modelos Taycan y el futuro Macani con esto me despido, adiós, camifuera, chao